Tema número 3, metodología SMART. Después de asegurar que los objetivos estén alineados con las prioridades estratégicas de la institución, se puede utilizar alguna metodología de objetivos. Una de las metodologías más comunes es la de objetivos SMART. Específicos, medibles, realizables, relevantes y ligadas a tiempo. El utilizar el acrónimo SMART nos permite asegurar que usted y su líder compartirán el mismo entendimiento de los objetivos planteados. Los objetivos SMART efectivos deben incluir el qué se va a lograr y el cómo se planea lograrlo. Conclusiones. Se ha comprobado que la planificación estratégica en una institución educativa es una herramienta que permite realizar un trabajo a largo plazo y a todo nivel con el fin de optimizar una institución en todos sus aspectos. La planificación estratégica es aplicable a cualquier tipo de organización, incluyendo las instituciones educativas. La planificación estratégica implica el trabajo de equipo interdisciplinarios, estudiantes, maestros, administrativos y herramientas propias de las disciplinas que participan en su elaboración e implantación. El compromiso con la organización y la comunicación fluida y eficaz son dos de los requerimientos que permiten la elaboración de un plan estratégico real, efectivo y, sobre todo, viable.